... Muy bien, y seguimos aquí en Estudio Político en Persona con nuestro invitado, el senador Ernesto Sanzi. Para hablar en este segundo bloque, un poquito más de actualidad y sin dudas el caso que ha conmocionado al país tiene que ver con la muerte del fiscal Nisman. ¿Una lectura al respecto? Bueno, es uno de los hechos más graves desde la recuperación de la democracia hasta acá. Porque no es un caso penal, no es un caso criminal, es un caso estrictamente institucional que pone sobre la mesa las falencias de la institucionalidad argentina. Las de un gobierno, su sistema de seguridad, el sistema de inteligencia. Yo he dicho en estos días que, así como aquel famoso caso Carrasco, fue una bisagra, por ejemplo, en materia del servicio militar obligatorio, el caso de la muerte del fiscal Nisman pone sobre la mesa el tema de los servicios de inteligencia, que es una asignatura pendiente de la democracia desde el 83, pero que no es menor. Hace un ratito hablábamos de 32 años de democracia y es algo pendiente. Bueno, sí, eso es una asignatura pendiente. Pero también todo el esquema de seguridad y el funcionamiento de esos sistemas con la justicia. Porque en verdad Nisman era un fiscal a cargo de una causa judicial que era el atentado de la AMIA de hace 20 años, que todavía está impune, pero como herramienta para llevar adelante esa investigación tenía todo el aparato de seguridad y de inteligencia del Estado. Eso en algún momento entró en colisión y yo acá me detengo porque no se puede hablar de la muerte de Nisman como si fuera una cuestión de estos días en la Argentina. La muerte de Nisman es una consecuencia, es un efecto de algo que ocurrió hace dos años y que fue la decisión política del gobierno de firmar el memorándum de acuerdo con Irán, que fue uno de los errores más groseros, más grotescos y más dañinos en términos de política exterior, no sólo de este gobierno sino de la democracia. ¿Desde el comienzo usted se ha manifestado así? Bueno, a mí me tocó ser en aquel momento hace dos años el vocero de la oposición en el Senado en contra de la firma del acuerdo. Y yo era uno de los que pedía a gritos, todavía está por ahí el video de aquella sesión, pedía a gritos la presencia del fiscal Nisman en el Congreso para escuchar su opinión respecto al memorándum. Por supuesto yo lo hacía porque yo había hablado personalmente con el fiscal y yo sabía cuál era la opinión de él. Él siempre estuvo en contra de la firma de ese memorándum. ¿Por qué? Porque retrasaba la investigación judicial que él llevaba adelante, porque generaba impunidad precisamente en favor de los investigados, de los acusados, de los funcionarios iraníes, porque además el propio, fíjese qué contradicción, el propio gobierno de Néstor Kirchner lo había nombrado a Nisman a cargo de esa fiscalía especial, lo había dotado de personal, de herramientas, de elementos, era full time, estaba abocado exclusivamente a eso, y él era el encargado de seguir lo que se denominaba la pista iraní. Para entender esto hay que saber que antes de esto hubo durante muchos años en el gobierno de Menem el seguimiento de otra pista, la pista árabe, que en realidad era una suerte de engaño para no ir hacia los culpables reales y que durante muchos años retrasó la investigación. Pero cuando se hace cargo Nisman, él encara la pista iraní. Y la verdad es que venía bien. ¿Cuál era el único problema? El único problema es que había llegado a un punto donde habiendo determinado cuáles eran los culpables del atentado, no podíamos traerlos a la Argentina para tomarle declaración o para meterlos presos y demás. Entonces, había un camino para poder lograr eso, que era la vía internacional, que era lo que Nisman estaba por empezar a explorar. Y cuando estaba en eso, el gobierno decide firmar el memorándum que fue un verdadero pacto de impunidad. Nosotros lo denunciamos así, un pacto de impunidad. Luego, antes de su muerte, Nisman le agregó a esto el condimento de que ese pacto de impunidad escondía un acuerdo en otros terrenos. Esto todavía está pendiente de investigación. Pero debo decirle que, como se lo dije al principio, es uno de los hechos más graves en términos institucionales desde el 83 hasta acá. Podemos seguir hablando de este tema mucho tiempo más, pero queremos recorrer algo de actualidad política con usted. El 14 de marzo se viene la Convención Radical. ¿Qué se define ahí? Bueno, se define la posición de un partido político que tiene mucho, mucho protagonismo en la Argentina que viene. De la decisión del radicalismo ese día, yo creo que se empieza a diseñar el tablero político que puede llevar en las elecciones de octubre a una nueva alternativa, a la conformación de una nueva alternativa, de una nueva opción y de un nuevo gobierno en la Argentina. Yo estoy convencido que el gobierno que viene es un gobierno necesariamente de coalición. Ningún partido político de la oposición por sí solo está en condiciones de gobernar la Argentina. Probablemente se pueda ganar una elección en soledad, pero lo que no se puede es gobernar en soledad la Argentina que viene. La Argentina que viene va a tener una herencia muy fuerte, muy pesada en términos de seguridad, en términos de narcotráfico, en términos económicos, sociales, culturales, en todos los aspectos. Esta causa Nisman es un ejemplo de todas estas consecuencias. Y por lo tanto se requiere un gran acuerdo de gobernabilidad. Se requiere que más de un partido político se siente en la mesa ahora, no el año que viene, y pueda diseñar un programa común, un programa común que vaya precisamente a resolver esos problemas, que resuelve el problema de la corrupción en la Argentina, creando mecanismos para investigar hacia atrás, pero también evitar nuevos hechos de corrupción. Se requiere un programa que recupere la calidad de la educación pública que está por el suelo, un programa que invierta en infraestructura y con precios razonables y no con estos sobreprecios de corrupción que ha habido en estos años, que devuelva el ferrocarril a la Argentina, un programa económico que combata la inflación, la recesión, el desempleo, que acuerde con las economías regionales, que devuelva los recursos a las provincias que este unitarismo le ha quitado. Para todo eso hace falta un acuerdo. Mi partido en ese sentido piensa, opina, por lo menos yo estoy liderando esta corriente dentro del radicalismo, que ese acuerdo programático es posible, que si nos ponemos de acuerdo en esos 8, 10, 12 o 15 puntos, luego nos tenemos que poner de acuerdo en tener una mayoría parlamentaria para sostenerlo desde un gobierno y por lo tanto si todo esto es posible, también es posible un acuerdo electoral. ¿De qué manera? Bueno, usted solo me da pie a una sección que tenemos la foto que habla. Yo le voy a mostrar una foto y usted me va a hacer un comentario a ver qué dice esta foto que fue creo en el diciembre del 2013. ¿La ves? Esta foto, es una foto, ahí está. ¿Quién estamos ahí? A ver. Ahí está usted, Macri, Massa, Biner, Pino Solanas, de Genaro, Recuerdo totalmente esa foto porque la persona que está arriba en el margen es Monseñor Jorge Lozano. Sí. Arriba hay Margarita Stolviser, es Monseñor Jorge Lozano. Esa fue una convocatoria del arzobispado para la firma de un compromiso conjunto de todos los presidentes. Los que estamos ahí son dos presidentes de partidos, la firma de un compromiso contra el narcotráfico en la Argentina. Fue el 19 de diciembre del 2013. Muy buena memoria. Bueno, yo creo... Estos personajes políticos, usted recién me hablaba de alianzas, ¿están ahí? ¿Pueden estar? A ver, para mí el acuerdo a firmarse es un acuerdo amplio. Yo no excluyo a nadie. Eso es amplio, lo que se ve es amplio. Yo no excluyo a nadie. Desde luego tienen que ser todos partidos, porque más que personas, yo lo que busco es un acuerdo de partidos porque son los acuerdos sólidos, los que se pueden mantener en el tiempo. Las personas formamos parte de las organizaciones, pero no somos las organizaciones. Yo digo, acuerdos en donde ese sea un programa de cambio. La Argentina necesita cambiar y todos aquellos que estén dispuestos a afrontar el desafío del cambio pueden estar en ese acuerdo. Por supuesto, hay rechazos, hay quienes no les gusta, hay quienes tienen problemas unos con otros, pero yo desde el radicalismo nosotros estamos dispuestos a hablar y a convencer a todos los que haga falta porque la Argentina necesita un programa de cambio y necesita partidos políticos que se hagan cargo de ese cambio en un gran acuerdo de gobernabilidad. Tenemos otra foto para compartir con el senador. Le molestó esta foto, no me va a decir que no. No, no, no. ¿En su momento le hizo ruido? No, no, pero a ver, yo fui el primero a pocas horas de esa foto, poquitas horas de esa foto que hay que contarle a la gente quiénes son, Sergio Massa y Gerardo Morales. Exactamente. A pocas horas de esa foto yo salí a bancarla desde una lógica de poder que muchos radicales quizá perdieron pero que yo conservo porque yo tengo ambición de poder, vocación de poder y quiero que mi partido esté en el poder para transformar la sociedad, para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Y esa foto se sacó en Jujuy donde Massa que no es de mi partido que es un candidato a presidente de otra fuerza fue a darle la mano a ese otro señor que sí es de mi partido que es candidato a gobernador que es Gerardo Morales y que fue a ofrecerle su apoyo a Morales para que sea gobernador de Jujuy. Y a mí me parece muy bueno a ver, que el radicalismo mi partido tenga en provincias como en Jujuy que son verdaderos feudos donde hace 30 años 30 y pico de años gobierna el mismo partido político a veces las mismas familias las mismas personas que haya ahora un radical que esté dispuesto a desbancar ese feudo y a ganar esa gobernación y que para ganar esa gobernación le haga falta un acuerdo amplio más allá del radicalismo más allá de UNEN a mí me parece extraordinario ¿quiere venir Massa a apoyarlo a Morales? Vamos, bienvenido ¿quiere venir Macri a apoyarlo a Morales? Bienvenido porque Morales de esa manera va a poder ser gobernador y desde Jujuy va a poder aportar a un cambio profundo en la Argentina porque acá hay una reflexión ¿desde dónde se produce el cambio? ¿el cambio se produce solo desde Buenos Aires o desde la idea de ese escenario de la presidencia de la nación o el cambio también tiene que venir de abajo hacia arriba? El cambio viene de los dos lugares de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba el cambio se nutre con una buena fórmula presidencial un buen programa nacional pero también ganando intendencias y gobernaciones sobre todo en aquellos lugares del país donde insisto hace 30 y pico de años gobiernan los mismos y además son provincias que nutren al Congreso Nacional de legisladores que luego cuando en estos años el kirchnerismo ha ganado muchas votaciones sancionando leyes incomprensibles leyes que nadie entendía muchas veces un ciudadano me pregunta bueno pero cómo puede ser que ganaran esta votación y les ganaran a ustedes bueno porque vienen muchos legisladores de esas provincias que hace rato son gobernadas por la misma fuerza política así que yo salí a bancar esa foto no me arrepiento banco a todos los candidatos a gobernadores radicales banco a todos los intendentes radicales candidatos que quieran ganar elecciones tenemos una frase de la doctora Carrió que la vamos a compartir a continuación me siento bien me pongo cinturón de seguridad tranquilo tranquilo es una frase confío más en el pueblo radical que en los radicales eso dijo la doctora Carrió bueno no hay peor astilla que la del mismo palo ¿no? Lilita proviene del radicalismo y bueno tiene a veces esas cosas no sé qué significa la diferencia entre pueblo radical y radical supongo que habrá querido decir que ella a veces no se lleva bien con los dirigentes del radicalismo pero tiene empatía con el electorado radical bueno está bien y la verdad que hoy hoy en este momento en la vida del país estamos compartiendo una misma visión así que es muy probable que esa frase que no sé cuándo la pudo haber dicho hoy no tenga valor porque el pueblo radical los dirigentes radicales y Lilita Carrió podemos estar en un mismo espacio Sanz ¿qué estado? ¿el de los 90? ¿el del kirchnerismo? ¿o cuál? el de los 90 y el del kirchnerismo son dos extremos el de los 90 es un estado ausente un estado que permitió el desguace que eliminó los ferrocarriles que eliminó servicios esenciales que prestaba el estado que condenó a la educación pública y a la salud pública a la caída abrupta y el de estos años es el otro extremo el estado omnipresente allá teníamos el estado ausente la ausencia de estado acá la presencia de un estado que asfixia que ahoga que persigue que extorsiona que regula que discrimina que es arbitrario el estado del vamos por todo el estado del todo lo puedo yo no creo en ninguno de los dos extremos yo creo en el equilibrio entre el estado el mercado y la sociedad civil y en esa suerte de matrimonio tripartito de estado mercado y sociedad civil está el secreto del desarrollo de los países desarrollados está el secreto del progreso yo creo en el progreso y el progreso requiere un estado que no sea ni de un extremo al otro ni grande ni chico ni de izquierda ni de derecha un estado inteligente un estado eficiente que allí donde haya una injusticia le ponga justicia donde haya un desequilibrio le ponga equilibrio donde haya una asimetría regional por ejemplo entre las provincias pequeñas y las grandes le ponga también equilibrio y este estado que propone el gobierno nacional a través de la distribución de la asignación universal por hijo las jubilaciones bueno un estado inteligente es un estado que está al lado de quienes menos tienen y los más vulnerables con programas sociales como el de la asignación universal yo banco la asignación universal yo no solamente la banco si yo fuera presidente la convertiría en ley y la haría automáticamente actualizable por lo menos dos veces al año como la ley de jubilaciones porque hoy ni siquiera es una ley la asignación universal ahora bien yo no dejo de tener aquí en el corazón como una cuestión casi ya de pasión de que para que una persona se dignifique para que una persona pueda trascender y pueda desarrollarse en un programa social puede ayudar en la emergencia pero las dos herramientas para que una persona pueda ser digna en el tiempo son educación de calidad y empleo estable y de calidad entonces la obligación del estado es proveer educación de calidad para generar igualdad de oportunidades y empleo estable que es la dignidad de llevar un sueldo todos los meses para no solamente alimentar educar sino para progresar en la vida familiar ¿dónde ve la principal falencia de este gobierno? uff a ver podría hablar de falencias de gestión pero déjame que sintetice en una que no tiene que ver tanto con la gestión puntual que hay muchos errores ahí te podría hablar de energía de economía la principal falencia es haber gobernado no para unir a los argentinos detrás de un proyecto colectivo común sino para confrontar y para dividir ¿esa confrontación sea solo del gobierno también la oposición no ha aportado en eso? es muy difícil y te lo digo porque durante estos años he sido legislador nacional es muy difícil tener una visión o sea poder apostar desde la minoría desde la oposición a una integración del país cuando el discurso oficial todos los días desde la cadena nacional o desde donde fuera es un discurso de división de confrontación amigo enemigo todo o nada blanco o negro entonces creo que la principal herencia negativa que deja el kirchnerismo es esta división de la sociedad argentina entre los que están en un lado y los que están en el otro el próximo gobierno el próximo presidente yo aspiro a hacerlo tiene que ser un liderazgo no de división sino de unificación de pacificación un liderazgo de integración la Argentina necesita integrarse porque si estamos integrados hacia adentro y estamos todos detrás de un proyecto colectivo común es mucho más fácil integrarnos al mundo también senador muchas gracias por venir esta noche nos despedimos buenas noches no buenas noches muchísimas gracias me he sentido muy bien nosotros nos vamos nos despedimos nos vamos a reencontrar el próximo miércoles pero recuerden este domingo Mariana Jerez también con Estudio Político buenas noches miércoles